Cidismo, solemnidad, historia y cariño fueron los elementos que formaron parte de los actos en conmemoración por los 451 años de la primera fundación de Cochabamba como Villa de Oropesa, que se desarrolló en la Plaza Jerónimo de Osorio. Hemos visto la escenificación que va a quedar en los legados, sobre todo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de la primera fundación de Cochabamba. El virrey Francisco Toledo envió un capitán al capitán Jerónimo de Osorio, quien viene y funda esta bella, esta bella Villa de Oropesa. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llamó a la unidad de todos los cochabambinos y bolivianos y a trabajar por el municipio, departamento y el país. Yo les digo, queridos hermanos cochabambinos, estamos en el corazón de Bolivia. Nosotros tenemos que ser el eje articulador entre el oriente y el occidente. Y por eso, es importante aquellas voces rimbombantes que quieren llevarnos a la confrontación, a la división. El país no puede darse el lujo de dividirse en estos momentos que ha pasado esta pandemia. Tantos decesos a nivel nacional hemos tenido. Creo que ha llegado el momento de la unidad. Nosotros siempre vamos a enviar ese mensaje de unidad en la diversidad. Necesitamos crecer económicamente, necesitamos paz, necesitamos retomar el Estado de Derecho para que realmente se respeten los derechos humanos de nuestro querido pueblo de Bolivia. Desde el Consejo Municipal de Cochabamba, reafirmaron el compromiso de elaborar la Carta Orgánica Municipal como parte de un anhelo que integre al municipio. Es tiempo de perdonarnos como ciudadanos de esta tierra por agravios reales, imaginarios o inventados, sea en el pasado remoto o en el pasado inmediato. Es necesario superar esa idea de deudas históricas que germinan el odio y nos llevan a buscar revanchas y venganzas por hechos de los que las actuales generaciones no fuimos protagonistas ni tenemos responsabilidad alguna. No propongo olvidar la historia, sino asumirla con sentido constructivo y de proyección unitaria hacia el futuro. En este marco, para cumplir la misión de hacer de Cochabamba el espacio del reencuentro de la bolivianidad, nuestro municipio debe ponerse a la altura del desafío. Es necesario recuperar y superar nuestros mitos gloriosos de crisol de bolivianidad, granero de Bolivia o ciudad jardín para lograr una sociedad de reencuentro entre iguales, basada en la aceptación y tolerancia a la diferencia. La ciudadanía participó de la conmemoración y se escucharon voces de reconocimiento por retomar estas actividades llenas de civismo en el municipio.